El médico cubano Félix Baez-Sarría, que contrajo ébola en Sierra Leona, superó la enfermedad y viajó este sábado desde Suiza, donde era tratado a Cuba. Los últimos análisis mostraron que el paciente se había curado y podía dejar el hospital, por lo que no hay ningún temor a un contagio por su viaje. El cubano, que estaba hospitalizado desde el 21 de noviembre, expresó su reconocimiento al cuerpo médico que lo trató. El paciente recibió un doble tratamiento experimental a base de Semab y Favirapir, utilizado normalmente contra la gripe. Baez-Sarría es uno de los 165 médicos cubanos desplegados en Sierra Leona para combatir la epidemia del ébola. Y es que este país, junto a Guinea y Liberia, son los más afectados por el virus, que ha provocado más de 6.000 muertes según el último balance de la Organización Mundial de la Salud.